¿Y un sueño? Que siempre pregunto, ¿un sueño personal que tengas? Un sueño, bueno, escribir una novela. Vale, conviértemelo en objetivo. En diez años quiero tener mi novela publicada y estar recorriendo el mundo con ella. Mira, cuando tenía la idea de escribir este libro, me ayudó mucho el visualizarme en el escenario. Como yo había ido a tantas presentaciones de libros, el visualizarme en el escenario, yo presentando mi libro, me ayudó muchísimo a conseguir ese objetivo. Como dices, tú conviértelo en un objetivo. Muy buena pregunta. Sí, sí, porque está bien desear algo, pero hay que... Y me ayudó mucho eso. Y yo ahora tengo una visión boa en mi casa, donde trabajo por las tardes, para concentrarme más, y tengo ahí Isabel Allende, y tengo Mujeres del alma mía, y tengo Bicicleta, y tengo todo, y tengo el libro, y mi visión es, y tengo el mundo. Tengo también, hay un mundo, y tengo varias cosas que a mí me... Ahora mismo tiene que estar aparcado, porque mi proyecto ahora mismo es este, el Virginia Romera como copywriter, storytelling, pero quiero en poco tiempo, o sea, en poco tiempo, pues en cinco años, si puede ser un poquito menos, compatibilizar bien trabajo con escritura creativa. Y una novela, lo he intentado, pero no era el momento, creo que para cada cosa llega el momento. Para cada cosa yo también estoy de acuerdo contigo en que tiene que llegar el momento, y que todas estas cosas que hacemos, que creemos que están separadas, distanciadas, o que no tienen que ver con eso que tenemos en mente, yo estoy seguro de que es una pieza necesaria. Una esencia que hace el pulver, que cuando llegues allí, y mires a aceptar, dirás.